hola a todos y a todas bienvenidos una vez más a este canal y guau cuánto tiempo es cierto cuánto tiempo es sin hacerles vídeos sin ver esta cara en un nuevo vídeo es cierto sí sé que le debo una disculpa porque si estuve mucho tiempo sin hacerle vídeo y sé que también quisiera explicarle pero de manera breve porque no quiero comprometer el vídeo sé que la mayoría de personas le interesa más que todo el tema por el que entraron aquí que es bueno los perfumes antes que todo quiero darle muchísimas gracias a todas las personas que permanecieron allí a pesar de que no estuve haciendo vídeo en todo este tiempo muchas personas permanecieron aquí en mi canal y yo le agradezco de todo corazón espero no haber tocado el micrófono le agradezco de todo corazón y también a las personas que se han agregado de verdad muchísimas gracias bueno mis amigos y amigas en la razón principal por la que no pude seguir haciendo contenido aquí en youtube por mucho tiempo es porque como le escribí en un post no sé si lo leyeron en todos pero bueno no tenía tiempo lamentablemente no tenía tiempo en el último periodo que yo estuve haciendo vídeo pasé por una etapa muy estresante de mi vida no tenía el tiempo y me estaba estresando mucho en no poder hacerle vídeos como yo quería dedicarme al canal como yo quería hacer vídeo aquí youtube no es una cosa así tan fácil como parece es un trabajo es un trabajo y bueno las que hacen contenido a la que son youtubers no me dejarán mentir esto es un trabajo no sé no es solamente sentarse a hablar en una cámara no hay toda una preparación detrás de hacer un vídeo informativo y llegó un momento que tuve que decir tengo que hacer una pausa porque no puedo no puedo son demasiadas cosas me estoy estresando no lo estoy haciendo como yo quisiera tenía que grabar de noche como muchos de ustedes saben yo grababa de noche porque bueno se lo decía en los vídeos y realmente era muy estresante porque grababa cuando ya estaba muy cansada agotada de todo el día había momentos que estaba grabando y que no podía terminar la grabación porque mi bebé se despertaba en las noches y vídeo que estaba trabajando para poderlo hacer finalmente y luego no poderlo terminar de verdad que es muy estresante y bueno que decidí hacer una pausa y luego ya no podía retomar porque no tenía el tiempo y no hasta este momento que finalmente mi bebé ya está yendo a la escuela y puedo tener un poco más de tiempo para mí si trabajo también pero al menos en la mañana yo tengo tiempo porque bueno yo trabajo de tarde y bueno espero poder traer el vídeo de ahora en adelante un poco más seguido y bueno aquí estoy y una disculpa a todos por la ausencia y bueno vamos a comenzar con los perfumes terminados tengo aquí como cinco perfumes de diseñador y como cuatro de celebridad ok así que vamos a comenzar por lo de diseñador los más caros y de último dejaremos lo de celebridad los más económicos entonces bueno voy a comenzar primero con mi preferido que se me terminó lamentablemente muchos de ustedes saben que este perfume es de mis favoritos y las que me siguen de hace tiempo y estoy triste porque se me terminó y lamentablemente según lo que he escuchado no es lo mismo o sea el perfume está reformulado y probablemente aunque si lo reponga no voy a volver a encontrar ese perfume tan intenso que me encantaba pero bueno eso lo vamos a descubrir más adelante le estoy hablando de el poison girl mi precioso poison girl que estuvo conmigo por mucho tiempo porque así como la ven esta botellita pequeñita me duró mucho mucho tiempo porque a mí me encantaba y yo realmente la usaba en ocasiones especiales así de salir a cena ocasiones así y era un perfume bien intenso le queda un poquitín un poquitín un poquitín porque aquí le queda un poquitín poquitín como ven ahí si le queda muy poquito y prácticamente no sale ya nada no sale ya nada casi pero bueno prácticamente ya no le queda nada este perfume era un perfume muy intenso por lo cual esa es la razón por la cual también me duró mucho porque lo usaba en ocasiones especiales y era un perfume que eran ese no era necesario que me echara demasiado era un perfume intenso bueno chicos y chicas que si volvería a comprar poison girl creo que la pregunta ya está de más porque bueno ya ustedes saben que este perfume me encanta y aunque si han cambiado su fórmula debo probar la nueva fórmula y decirle qué tal me va con la nueva fórmula y por supuesto que lo volvería a comprar lo volveré a comprar claro que sí así que bueno puede ser que muy pronto esté por aquí con la nueva versión de poison girl la actual así que bueno vamos a pasar con el siguiente perfume terminado que es otro perfume que me encantaba me fascinaba también este perfume es otro perfume de diseñador y lamentablemente este también creo que según lo que he escuchado está descontinuado está descontinuado pero no sé no estoy segura de eso así que bueno estoy hablándoles de escándal de jean paul gaultier ella es el escándal a parís este como ven ahí ya no queda casi nada 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 y bueno está prácticamente vacío y me sale pero sus últimas gotitas bueno qué rico huele riquísimo chicas escándal a parís uno de mis perfumes favoritos también y que lamentablemente como que ya no está muy fácil de conseguir bueno chicos y chicas escándal a parís como ya le dije sí me encanta y bueno si pudiera reponerlo no lo repondría sólo por una razón porque tengo escándal el clásico la versión de navidad creo que del dos mil diecinueve y es un perfume que tiene bastante similitud con este y y que me dura muy bien y bueno el olor es más o menos muy parecido y esa es la razón por la cual no estaría a buscar este perfume porque aquel todavía me queda bastante pero de que es un perfume que lo recomiendo de que me encantaba hice mucho vídeo aquí recomendándoles este perfume por lo cual si no tuviera aquel si lo volvería a comprar otro perfume que está en esta lista de perfumes terminados es esta versión de de veladita y es esta botellita aquí de bolsa la grande todavía me queda está ahí guardada pero esta es una versión de bolsa que yo la usaba cuando salía la ponía en la cartera y cuando quería oler y retocar mi perfume y bueno veladita tienen también reseña en mi canal y se lo que se lo recomiende en muchísimas ocasiones un perfume riquísimo muy rico muy femenino hainillado un tantino cremoso y a la misma vez frutal da una vibra un poquito como al good girl de carolina herrera porque tiene como algo algo ahí no sé si es el praliné algo ahí cremoso dulce que como que lo recuerda en caso de que no tuviera la grande pues claro que lo volvería a comprar porque es muy muy se lo recomiendo muchísimo este perfume pero bueno tengo la botella grande por lo cual no es necesario así que bueno pasamos a otro perfume de diseñador este no está completamente terminado todavía le queda un poquito aquí tenemos a my way que por supuesto está como combinado con mi blusa con como estoy vestida el tapón y bueno my way de jojo armani le queda todavía un poquitín casi casi está dando sus últimas señales así que lo quise agregar en este todo porque bueno le queda muy poquito y le quiero decir si lo volvería a comprar o si no lo volvería a comprar ya que se me está terminando y bueno my way de giorgio armani es un perfume que también riquísimo riquísimo es un perfume floral floral dulce muy avainillado con un toquecito de frambuesa un toquecito frutal es un perfume muy lindo de verano primavera pero también puede ser versátil porque tiene esa calidez de la vainilla y es un perfume que sí que se lo recomiendo y que creo que sí que volvería a comprar porque este perfume huele muy rico y me gusta mucho muy primaveral dulce frutal muy delicado muy femenino y sí muy recomendado claro que sí lo volvería a comprar aunque si no en este momento y otro perfume que se me terminó de diseñador chicos y chicas es este y es liujo milano este que ven aquí es un perfume de un diseñador italiano y creo que no van a poder ver la cantidad de perfume que le queda porque yo lo puedo ver porque la luz de atrás hace un poquito de reflejo en la botella pero creo que en la cámara no se logra captar pero bueno está gastado chicos y chicas está gastado vean ahí pueden apreciar que no sale nada está gastado y lamentablemente este también es un perfume que me encantaba así que lamento mucho que se me haya terminado espero no haber tocado el micrófono lamento mucho que se me haya terminado porque este se lo recomendé en varios vídeos y este perfume también es un perfume muy recomendado un perfume que huele exquisito es delicioso chicos y chicas a las que no lo conocen prueben si le gustan los perfumes dulces con cacao era un perfume que que de verdad yo lo disfrutaba muchísimo y que si se lo recomiendo muchísimo por lo cual si lo volvería a comprar lo volveré a comprar no en este momento porque como ya le dije estoy muy atrasada en cuanto a aromas y quiero probar otros perfumes que han salido hay muchísimo nuevo lanzamiento y tengo que actualizarme por lo cual esa es la razón por la cual creo que en este momento no lo volveré a comprar me ha encantado huele muy rico es un perfume muy de buena calidad que puede servir para cualquier ocasión y está muy bien hecho de verdad que sí y no es caro ok es un perfume de diseñador pero que sale a muy buen precio por lo que ofrece es un perfume que consideraría yo económico por lo cual chicas se lo recomiendo muchísimo así que sí claro que sí lo volvería a comprar porque no tengo ninguna queja de este perfume así que bueno bueno yo creo que ya terminamos los perfumes de diseñador vamos a pasar a los perfumes de celebridad ok no quiero que este vídeo se haga demasiado largo y bueno otro perfume este es de celebridad que se me terminó es este un perfume bastante viejito tiene mucho tiempo ya conmigo y es mad love de katy perry que este perfume como ven no sé si se nota la botella que a lo arañazo ahí eso fue mi niño porque a él le encanta esta botella y él siempre toma esta botella pero bueno ahí no sé si se nota no se nota pero bueno chicas está terminado le sale prácticamente nada y bueno mad love de katy perry es un perfume es un perfume frutal algo cremoso latónico este perfume siempre me ha olido me ha dado como una sensación de muchas frutas mezcladas como con leche de coco porque esas son las notas que dominan este perfume es un perfume que tiene frutas tropicales tiene coco y es un perfume dulce y a eso huele chicas es como un un cóctel tropical de frutas con leche de coco y bueno a eso es que huele este perfume es un perfume que huele de maravilla exquisito para verano un perfume que da gusto usarlo y yo se la recomiendo muchísimo si buscan un perfume frutal en verano que sea dulce y muy disfrutable y chicas que si lo volvería a comprar claro que sí si lo encuentro en un buen precio si además tiene muy buen desempeño que tiene muy buen desempeño dura bien se deja sentir y claro que si se lo recomiendo vamos con otro perfume de celebridad y es este este es cloud aquí si pueden ver claramente que está completamente gastado porque la botella es transparente cloud de ariana grande un perfume que también tuvo mucho éxito mucho éxito es un perfume del cual se habla bastante aquí en youtube y que tengo también reseña de este perfume tengo reseña en el canal es un perfume dulce con un toquecito ahí de lavanda que le da mucha versatilidad un perfume muy gourmand o sea tiene un olor como dulce pero algo comestible porque lo dominan su nota de praliné vainilla crema batida y con un toquecito de lavanda que esas notas la hace como más llevadera y versátil por lo cual un perfume que yo me lo ponía en cualquier época del año es un perfume que de verdad suele ser bastante versátil si te gusta lo dulce y bueno que si volvería a comprar cloud de en cuanto a gusto sí porque me gustó mucho este perfume me encantó muy bueno y desempeño chicas buenísimo muy duradero muy buena estela pero no lo volvería a comprar porque quiero probar el nuevo que es el cloud intensa que por supuesto no ha llegado todavía no sé qué pasa pero ese perfume no llega aquí a alemania muy difícil de encontrar y bueno esa es la razón por la cual no lo compraría otra vez porque quiero probar el intense bueno vamos con el siguiente otro de harana grande que tengo es que tenía mejor dicho es este el moonlight creo que se pronuncia así disculpen inglés tan sofisticado este perfume yo lo tuve también en su botellita normal y bueno me quedaba este que era la versión de bolsa este es un perfume muy lindo muy bonito si quieres hacer un regalo tipo a una adolescente es un perfume que suele ser muy juvenil huele como algodón de azúcar muy dulcecito un dulcecito muy disfrutable nada pesante muy rico huele muy rico y si lo volvería a comprar no sé no sé creo que no por ahora no no volvería a comprar aunque si huele muy bien pero no no fue un perfume que me terminó como de encantar así como para comprarlo otra vez tengo por aquí bastante viejito también que tengo aquí conmigo es este de nikki minash ya se me estaba yendo el nombre nikki minash este perfume y aquí le queda muy poquito pero eso que es que ven ahí ese líquido que ven ahí ya no huele bien o sea el perfume es bastante viejito y lo poco que le queda el perfume ya no huele igual cambió de aroma y pero digamos que yo lo considero que está terminado este perfume es un perfume que yo lo usé mucho cuando estaba más joven es un perfume que me encantaba a mi esposo también le encantaba fue el que me lo regaló es un perfume que huele muy rico incluso me parece que no tiene un olor como lo típico de celebridad tiene muy buena calidad no sé si ha cambiado porque tengo muchos años con él un perfume que podía ser incluso hasta para cualquier ocasión de salir y eso yo lo usaba para salir ese fue el perfume que yo conocí no sé si hoy en la actualidad el perfume es así porque tengo muchos años que no luego no lo he vuelto a comprar pero bueno que si lo volvería a comprar creo que sí he intentado comprarlo en varias ocasiones en internet nunca termino de dar el paso porque me sale un poco caro porque no sé aquí en internet no no es fácil de conseguir en las tiendas yo no lo veo solamente en internet y me sale bastante caro y esa es la razón por la cual no lo he vuelto a comprar porque bueno no voy a dar más de lo que realmente vale el perfume bueno mis amigos y amigas muchísimas gracias por haberme acompañado en este video yo feliz de la vida que finalmente puedo otra vez estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes gracias por por todo por todo el apoyo aquello que permanecieron allí y lo que siguen llegando bienvenidos y bueno espero estar más activa de ahora en adelante recuerden dejarme sus comentarios de lo que piensan cualquier pregunta que yo por supuesto se la estaré respondiendo un momento se la estaré respondiendo con muchísimo gusto cuídense mucho dios les bendiga y será hasta la próxima bye bye